El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela entregó un balance en lo que fue esta quinta fecha del torneo. Bueno, la tabla de puntuación en este momento como siempre va apunteando la pesquera, lleva 10 puntos. Ayer por cuestiones de clima a las 4 de la tarde tocó suspender el partido, pero lleva ya 10 puntos y va de primero. Bueno, en el momento pues vamos de goleadores, llevamos 4 goleadores porque llevan 4 goles cada uno, encabezando Vladimir. Vladimir, la de Vladimir Saavedra que es el de la pesquera con 4 goles y la valla menos vencida también va la pesquera. Alonso Villota es uno de los goleadores del torneo. Es un torneo muy competitivo ya que todas las personas que cumplen solo 50 años están viniendo a jugar este campeonato. Ya el torneo de la avenida Cali, ya la mayoría se están viniendo para acá, entonces es un torneo muy competitivo y en el momento llevo 4 goles. ¿Y cómo ha sido la calidad a nivel técnico? Esto es un torneo muy bien organizado ya que requiere de personas que adquieren buena experiencia en estos campeonatos y la premiación es buenísima. ¿Y usted va por también llevarse el título del goleador? Claro, a eso vinimos, a hacer goles veintiados. La invitación es para que cada fin de semana toda la comunidad centro-vallecaucana disfrute del buen fútbol. Para toda la comunidad de Tuluá y diferentes partes que vengan y vean un buen fútbol, porque esto es buen fútbol, a pesar de la edad son muy buenos jugadores. Torneo Cabellos de Plata que se disputa en el barrio La Graciela.